Muy bien, estamos aquí con Milda Fernández para aprovecharla y hablar sobre diferentes temas, consejale ella de integrar. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Recordemos, quedó como en la nada el tema de las declaraciones de la mamografía. Recordemos que fue aquí, en el programa Tandil Despierta, estas polémicas declaraciones, que después sale también el médico vicepresidente, el doctor... El doctor Tringler. Bueno, quedó todo un poco raro eso, que no había que hacerse mamografías, pero después quedó todo como en silencio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó. Nosotros hemos hecho un pedido de informes respecto a esto, porque dijimos que en plena campaña política tenían un mamógrafo móvil que salió por las zonas rurales, por distintos barrios de la ciudad, y que nosotros celebramos que así fuera, porque costó muchísimos años concientizar a la gente de que se hiciera una mamografía un año. Y lo sorprendente fue cuando salió el doctor Tringler a defender esta postura. Primero Gastón Morando. Claro, Gastón Morando a decir que no era necesario hacerla. Obviamente luego salieron todos los entendidos y los especialistas, como el doctor García Allende, palabra mayor. Enojadísimo. Enojadísimo, lógicamente. Y bueno, no solamente el doctor García Allende, salieron otros mastólogos también. Ahora no recuerdo bien, el doctor Maglione, creo, una doctora Peseli. De Martino, los doctores de Martino también, que el hijo del doctor de Martino era quien hacía los informes del mamógrafo móvil cuando salía además a la zona rural y a los distintos barrios de la ciudad. De hecho, en Vela mismo, donde el doctor Tringler era el director del hospital, estuvo cinco días haciendo mamografías en Vela. Así que es un poco insólito, ¿no?, que después se quiera defender lo indefendible desde otro lugar, desde la vicepresidencia del Sistema Integrado de Salud. Y este tema, vos, bueno, lo dijiste vos, por eso lo digo. Sí, 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 por supuesto. Te toca especialmente porque, bueno... Por haber vivido una situación... Por haber vivido una situación así y porque un estudio a tiempo... Bueno, te toca atravesar una enfermedad que de no haberla hecho no te enterás o lo agarrás tardíamente. Te vemos fantástica, cosa que nos alegramos. Pero, bueno, este tema fue muy sensible para vos. Sumamente sensible. Por eso yo salí, fui la primera que salí a decir estas cosas por haberlo vivido, como vos decís, y por haberlo detectado a tiempo. Porque tengo conocidas que por no haberlo detectado a tiempo hoy no pueden estar sentadas como estoy yo hablando con vos y contándotelo porque les fue la vida en esto. Y esto no es dramatismo. No, y esto no es dramatismo, es una realidad. Pero es la única manera de detectar tempranamente un cáncer de mama, la mamografía, no hay otra cosa, no existe otra cosa que lo pueda detectar. No lo digo yo, lo dicen los médicos. Exactamente, como concejal haces un pedido de informe y... Todavía no he tenido respuesta a este pedido de informes. Espero, o lo vamos a reclamar en la próxima sesión el jueves, vamos a volver a reclamarlo, porque en la anterior sesión no se trató este tema porque se decidió desde la Comisión de Salud enviarlo directamente al Departamento Ejecutivo sin pasarlo por el recinto. O sea, yo pedía que se pasara por el recinto porque tiene un margen de tiempo para contestar. Entonces, si lo pasas directamente al Ejecutivo, por ahí demora un poco más y yo lo que pedí es que tuviera el mismo tratamiento que todos los pedidos de informes que pasaban por el recinto. O sea, que todavía estamos esperando. Estamos esperando la contestación. Otro de los pedidos de informe que hiciste es el tema de algunas concesiones poco transparentes, diríamos, o cuál sería la palabra. Con muchas irregularidades, diría yo, realmente con muchas irregularidades y también porque cuando llego al Consejo Deliberante el 10 de diciembre pasado, yo me entero de que hay concesiones que tenían que pasar por el Consejo Deliberante, deberían haber pasado por el Consejo Deliberante y no pasaron por el Consejo Deliberante. En este caso específico, estamos hablando del Castillo Morígico. Que todo esto surge y yo me entero de que no fue así, de que no pasa por el Consejo Deliberante porque un grupo de ambientalistas sale a decir las intervenciones, bueno, comunicar las intervenciones que se están haciendo con el arbolado, a comentarnos lo que está pasando en la cima del parque, no solamente en la confitería, porque ustedes saben que siempre lo que se concesionó fue la confitería del Castillo Morisco, pero nunca la terraza o el mirador, que es un patrimonio, además de ser un patrimonio histórico, es una vista maravillosa, una de las mejores vistas que tiene Tandil de la ciudad y se concesionó esa terraza y se cerró inclusive. Entonces nosotros estamos haciendo pedidos de informes sobre esto, analizando cómo fue este tema, por qué se hizo esto, nunca se había concesionado la terraza del mirador y bueno, han cambiado los pisos, han levantado los pisos, han modificado unas cuantas cosas, se ha cerrado con un vidriado, tiene un vidrio que además dice en la concesión, cuando se da en concesión dice que eso puede cerrarse con un parabólico, con un techo y demás, algo horrendo. Siendo patrimonio histórico. Siendo patrimonio histórico, además, siendo patrimonio histórico, debió haber pasado por el Consejo Deliberante. ¿Y por qué no pasó? No lo sabemos, no lo sabemos porque legal y técnica tiene una teoría, cuando vos empezás a buscar estas teorías, de darle vuelta a la interpretación de la ley orgánica, que es tan clara como el agua y que lo interpreta de esta forma, además el Tribunal de Cuentas y todos quienes quieran interpretarlo bien, cuando vos lo empezás a modificar y le empezás a buscar la vuelta, o sea, si la empezás a buscar porque querés esconder algo, evidentemente, si no se quiere esconder las cosas y las cosas se quieren hacer con transparencia, como corresponde, deben ser elevadas al Consejo Deliberante. Único oferente, único oferente, más claro, imposible, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que... Pero no es la única. No, no, no es la única, por supuesto. ¿Centro Náutico? Bueno, también tenemos un problema con el Club Náutico. El Centro Náutico tiene una concesión que se la dieron en el año 2014 por 10 años con opción a 10 más de la isla, ¿no? Eso está vigente y está por ordenanza del Consejo Deliberante. Lo que tenemos problemas es con el Club Náutico, donde está funcionando una confitería, donde no sabemos si hay habilitación de esa confitería, donde hay kayak en alquiler, hay kayak. Vos vas y alquilás un kayak y salís a pasear en kayak o andar en kayak y realmente no sabemos si eso está habilitado, no sabemos si tiene un seguro. El convenio, por supuesto que no lo tienen porque lo elevaron al Consejo Deliberante y había que hacerle modificaciones. Luego el Consejo Deliberante lo eleva al Departamento Ejecutivo para el análisis. Es una confitería, el alquiler de kayak y un resto. Claro, es un resto bar la confitería, eso es un resto ahí, que yo no sé cómo pueden haber habilitado eso si no tienen en condiciones el convenio. En realidad no hay ningún convenio que avale que están ahí. Esto es algo terrible, es algo muy serio, digo que es algo muy serio porque si allí ocurriera un accidente, ¿quién es el responsable? ¿No es cierto? Es muy serio lo que está ocurriendo en el Castillo de Morisco, como te decía anteriormente, porque dentro de los planteos o dentro de las propuestas que se hicieron, se pretendía o se pretende para después de Semana Santa hacer baños en la terraza y depósitos. Entonces también hay muchas cosas que están totalmente fuera de lugar, que no se ajustan absolutamente para nada a la realidad, como te decía, un patrimonio histórico debe tener autorización del Consejo Deliberante para ser tocado. El plan de ordenamiento territorial, mira, me traje una ayuda a memoria, porque el plan de ordenamiento territorial, que es la ordenanza 9865, dice claramente que la zona del Parque Independencia está declarada zona especial de interés ambiental. Con lo cual no podría ser tirado... Con lo cual nada, no se puede tocar absolutamente nada si no se hace una evaluación de impacto ambiental previo a eso. Entonces desconocen quienes están a cargo de todas estas cosas, dirección de medio ambiente, dirección de espacios verdes, desconocen absolutamente todas las leyes vigentes. Eso es muy grave. ¿Pero habilidades también, digo? También, obviamente, obviamente, obviamente. Entonces vos vas a agarrar expedientes y cada expediente que tomás es desprolijo, por decir algo, por decir una palabra, vamos a ponerle desprolijo, ¿no? Están desprolijos. Yo llegué al Consejo Deliberante y dije, comiencen, comiencen a prolijar expedientes, comiencen a prolijar expedientes. Esperamos mucho tiempo, ya son cuatro meses, cinco, estamos trabajando, estamos trabajando seriamente, estudiando todos los temas y se nos contesta siempre ambiguamente y se nos contesta que desde medio ambiente que no es necesario hacer el estudio de impacto ambiental, se nos contesta que no es necesario que pase por el Consejo Deliberante de Legal y Técnica. Bueno, yo quiero decirle que acá hay concejales que venimos a trabajar seriamente, no venimos a pasar el tiempo y estamos estudiando todos los temas y venimos a controlar y que sepan que están controlados. Nuestra función, además de legislar, es controlar la de control. Para eso la gente nos dio su voto y nos puso en una banda. Que no se está mirando para abrir un comercio. Que tiene que ser una habilitación. 20.000 papeles y cosas, ingenieros, impacto, impacto sonoro, impacto de esto y después... Claro, a la gente común, al ciudadano común, digo yo, se le traban absolutamente todas las cosas y se le dan muchas vueltas, muy complicadas, se le dan muchísimas vueltas para una habilitación. Y resulta que en un lugar donde no hay un convenio de puerto medio, donde no hay nada firmado, está todo en el aire, hay funcionando una confitería. Una confitería, un restaurante, alquiler de callas, como lo decimos anteriormente. Bueno, estas son las cosas que también a nosotros nos hacen ruido. Por eso te decía, cuando vos le estás buscando a la ley orgánica darle vuelta a la interpretación de las cosas es porque querés esconder algo, porque no está transparente, porque esto no es transparente. Como no fue transparente, tampoco la concesión del Castillo Morisco. Bueno, cosas que ojalá, porque todos queremos saber. Podamos, obviamente. Además es un patrimonio histórico de Tandil, todos somos dueños de eso, eso es de Tandil, de los ciudadanos y además los turistas que nos visitan. Como no decís, pasa algo, somos todos responsables. Ya para ir cerrando y cortito. Todo cabe indicar que tu compañero de banca, Mauricio de Alessandro, ya venía coqueteando y parece que ya, por los dichos, finalmente se pasa a cambiemos. Bueno, no es tan así, no es tan así, no es tan así. Porque vos estás con él y sabés todo. Pero por supuesto. Bueno, las declaraciones de Mauricio fueron, yo creo que los títulos fueron más rimbombantes que las declaraciones, ¿no? Él siempre dijo que le gustaba la gobernadora Vidal. Bueno, él es realmente admirador de María Eugenia Vidal. Nosotros decimos... Por el micrófono. Ah, perdón, perdón. Bueno, nosotros, claro, está todo bien, pero nosotros hace mucho tiempo que trabajamos... He hecho en la última encuesta la gobernadora Vidal de imagen, quedó arriba del Papa Francisco. Sí, sí, muy buena imagen. La verdad que tiene muy buena imagen. Hay muchas cosas para rescatar, muchas cosas que ha hecho bien. También creo que hay otras para corregir, sin lugar a dudas. Pero nosotros venimos, durante toda nuestra campaña, ustedes recuerdan que nosotros trabajamos como integrar. Nosotros nos íbamos a integrar. Estábamos dentro del Frente Renovador, pero éramos integrar. Exactamente. Nosotros confluimos en ese espacio donde nos sentíamos cómodos con el masismo, porque había gente del gen, había independientes, había también... Hay, hay, peronistas. Y ahora... Lo que vemos y lo que nos hace ruido es que está confluyendo otro tipo de peronismo dentro del masismo con el que nosotros no comulgamos. Esto es así. Entonces, lo que decimos nosotros es vamos a fortalecer nuestro espacio. El espacio es integrar. ¿Cómo lo podemos fortalecer? Tenemos ya en la Cámara de Diputados, en la Provincia de Buenos Aires, hay un diputado que pertenece al bloque integrar. Hay un bloque de diputados integrar en La Plata. Entonces, ustedes... Digo, estás de acuerdo con lo que piensa Mauricio. Totalmente. Nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo ese espacio. Y después vamos a hablar y vamos a ver con quién confluimos. Por ahí se van todos. No sabemos con quién vamos a confluir. La verdad es esta. A mí me parece que... Pero no les gusta esto que está haciendo Massa de por ahí reunirse integrando gente del partido peronista, justicialista... Sí, o kirchnerismo, qué sé yo. Nosotros nos sentíamos en este espacio, no nos sentíamos cómodos. Pero igual tenemos contacto con la gente que está dentro del masismo. Con lo cual, me estás diciendo que quedan las puertas abiertas. Obviamente, obviamente. Entonces, bueno, nosotros después veremos para adelante. Nosotros seguimos trabajando acá, como siempre lo hicimos, como bloque integrar. Sí, de hecho, la votación es por el bloque integrar. Siempre el bloque integrar. Y seguimos... Vamos a fortalecer esto, por supuesto, a nivel provincial, con Mauricio a la cabeza, que Mauricio D'Alessandro es nuestro referente político. Y también seguimos trabajando con la gente del GEN en Tandil. Nosotros tenemos un grupo del GEN muy interesante que están trabajando muy bien. Ustedes han hecho notas acá. Está Pesci, está Martín Dos Santos, Ana Tostrup, Diana Ceballos. Por lo cual, en este final de nota, me estás dejando la puerta abierta y así lo dejo. Pero sí, sí, seguro. Es así. Un placer, como siempre, tenerte acá. Muchísimas gracias. Novedades, porque estos temas nos interesan y mucho. Sí, les vamos a dar... Nos llamás y... Esto lo estamos trabajando, es... Hay muchos puntos todavía, te dije a grosso modo, hacia las cosas, pero hay muchos puntos que tenemos que analizar y que los vamos a presentar. No sé si llegaremos a la próxima sesión, pero bueno, si no, será en la otra. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Anita Fernández pasó aquí por la ciudad, bueno, contándonos un poco de una partecita de lo mucho que están trabajando allí.